Hace un frío en Corea que ustedes no se lo pueden ni imaginar Y eso que todavía no estamos en invierno y vamos Es que se me han cogido los huevos y Mis huevos parecen un boliche Y cuando voy a mear necesito una lupa para mear Que frío mi gente Miren, hay un par de gente que son unos pesados Miren, la lavadora está cerrada Pero por qué están tan atentos a la lavadora A la bandera, a la camisa Sí, tiene flores, pero qué mal les da, coño ¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? ¿Cuánto tiempo? Están bien, no, están bien Tres días sin vídeo, bah, me pasé Tres días sí me pasé O sea, no, 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 lo sé, me pasé Espero que no sean tantas las personas que se hayan cortado de las venas Y yo no sé qué carajo le pasa a la cámara, ¿no? La cámara se me cayó un par de veces Y ahora, o sea, no puedo controlar el brillo con esto Odio esto Recuerden que todos mis vídeos son por humor y amor Vamos a por la vídeo reacción J. Álvarez Nunca he hecho una vídeo reacción de J. Álvarez, loco J. Álvarez Hasta el amanecer Mujeres alerta Llego el combo Seguro que nadie entendió el chiste Vamos a por la vídeo reacción Antes de continuar Tengo que explicarlo Porque muchos de los jóvenes de hoy en día No saben lo que carajo es esto Esto en sus tiempos era un teléfono, ¿sabes? Ahí ven los redondos Metías el dedo, le daban la vuelta así Y marcabas el número Solo por los jóvenes de hoy en día Que están todos acostumbrados aquí Es que no hay, no hay No hay sentimientos los niños de hoy en día Y los silbidos estos ¿A qué vienen? A ver, esto que Esto que Una película ahí del oeste Ahí que solo falta que salga Chumnorri Director Fernando Lugo Un nuevo nombre Para nuestra colección Que últimamente Jesse Terrero está perdido Se rumorea Que le arruiné el negocio Esta tía La de atrás de la izquierda Como que lo suyo Bailar no es, ¿sabes? Estará buena Pero bailar no es lo tuyo Ese baile se llama El baile del dolor de cabeza ¿Sabes? Mira Mira Ozuna Una papaya Y después Miren, 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 miren Entre las piernas Una naranja Pero que ¿De qué coño va este video, loco? Una piña Una papaya Naranja El director, ¿qué? ¿Tiene una frutería o qué? Siempre hay ese tipo de personas Que no saben Diferenciar Lo que es Estar, ¿no? Detrás del artista Siempre hay personas Que quieren La pauta Quieren chupar cámara Quieren la fama J. Álvarez Es el artista ¿Sabes? Tranquila Bájale un par de notas Ahí Tranquila Ok, ok, ok Dios Loco Con todo mi respeto En serio Yo no tengo nada Contra las mujeres Que tengan un poquito más de grasa ¿Sabes? Yo también En mis tiempos Estaba un poquito gordito Pero Coño Que eres una modelo Loco Tiene aquí Pan Otra que le quitó el flotador A Zoe La tía está Intentando Intentando Ser sexy ¿Sabes? Pero a ver Pues el collar ese Pero a ver ¿Qué pasa? Ese es el problema Cuando te pones un collar falso Que te pica ¿No? Le pica ¿No? Y como no No puede faltar La frutería De J. Alvarez Atrás los cocos ¿Sabes? Pero a ver Pero ¿De qué vas a frutero? Otro Descarado El adiós Reacción anterior Igual Salió El boca este Más Que el artista Y en este vídeo Igual Loco El Royal Elite Es el más Más pegado Del género Coño De la nueva Royal Elite Y que descarado Tengan un poco Más de Discretion Como Farru Chacho Esto ya Esto ya Se pasan Loco El más pegado De la nueva Royal Elite Podemos ver J. Alvarez Un artista Que le gusta Las mil Que flow Que flow Que flow Que descarado Dios Si ese Melocotón Loco Tendrá 50 años Pero la tía Esa tiene Un melocotón Pero chica No Vuelva A bailar La chica De atrás Que está bailando Ya se quedó Sin Repertorio Ya Sabe Que ya Hizo El paso Del dolor De cabeza Y ahora El paso El paso Ahora está haciendo Si el paso El paso Este O sea que El baile El paso Que coño Digo Vamos Y la tía Tramina Y sigue Y sigue Y sigue No pero Me gusta este tema Personalmente A mi este tema Me gusta Hacía tiempo Que no escuchaba Reggaetón Porque Trap por aquí Trap por ahí Suave Chacho Pero en serio Se pasan Ya Cortense un poco O sea Un poco Nada más ¿Qué coño Hace Con una naranja Aquí Encima del chochito Dándole vuelta Puff Lo espero que no sea Lo que estoy pensando El más listo ¿No? Le patrocina El boca Y bebe otra cosa ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace el amor? Dios Se metió la naranja Se va a meter La naranja Por amor Si esto ha sido La video reacción De hoy Mi gente Una cosa Me están pidiendo Un montón La video reacción De No vives así No la voy a hacer No la voy a hacer Así que Ahorrense la energía De estar escribiendo Me escriben Porque es un video Que Lo hice ¿Sabes? Lo hice Pero no me salió Lo volví a hacer Y tampoco me sale Y ¿Sabes? Hay videos Que no se puede hacer Nada Mi gente Espero que lo comprendan Pues eso Mi gente Espero que hayan disfrutado La video reacción De Rico Suave Por Royal Elite Si lo han disfrutado No se olviden De suscribirse A mi canal De YouTube No se olviden De dejarme Ahí unos comentarios Y un me gusta Ahí de buen Rollito Ahí Y no se olviden De seguirme En las redes sociales Donde hay Muchísima más Diversión Muchísimas gracias Son los mejores Ustedes son los mejores Muchísimas gracias Nos fuimos Ese culo y ese ano Le abrió los ojos Al coreano Quiero manosearlo Como si fuera yo Un artesano Cuando ese culo Bota Un terremoto En mi mente causa Hasta mi alma Lo controla Me dan ganas De comerme Ese Melocotón 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 Melocotón